Cacicadas. ¿Quién para los pies a un político, a un alcalde? Yo recuerdo que mi padre sufrió, mi padre creo que también era autista como yo porque era exactamente igual que yo, lo que pasa es que nunca fue diagnosticado y como hacía cosas que la gente no entendía, bueno, nosotros tampoco en la familia, pero bueno, hay grados de autismo, pues quedó a mal o se llevó mal con ciertas personas porque él hacía cosas pues que la gente no las entendía. Bueno, los aspis son bastante nobles y al igual que yo puse en conocimiento de una juez un presunto delito de prevaricación, de corrupción en un ayuntamiento, mi padre pues también le pareció mal que cierto secretario de un ayuntamiento se llevase dinero, no voy a decir, extraoficialmente, que le pagaban los ciudadanos por rellenarle formularios. Interpretadlo ustedes como quieran, no hacía factura ni cobraba por ese servicio, pero le daban una propina bien remunerada, igual le daban 50 euros por llenar un preso porque la gente en el pueblo pues, no voy a decir que es en alfabeta, pero bastante, y entonces no sabe rellenar un simple papel, un formulario. Entonces iban a donde el secretario y pues extraoficialmente rellenaba impresos y le daban una porpinilla. Cosas que están mal, mi padre también criticó la muerte de un amigo de él, Manolo, que le dijo, me dolía el brazo izquierdo, un amago de infarto. Fue al médico y le dijo, gripe, y al de unos días murió de infarto, ¿no? Le pareció mal, o sea, a mi padre le pareció mal que, pues por presunta negligencia médica, su amigo fuera del otro barrio, pero luego fue mal mirado por la sociedad y la gente no lo entendía. ¿Para qué te vas a poner a mal con el médico si el médico es el que te tiene que tratar y cuidar mañana, etcétera? Y a mí me ha pasado todo algo por el estilo, porque yo intenté que se hiciera justicia pensando que existía la justicia, que en España pues había la justicia. Luego hay ciertas etnias más morenas de piel que pues se toma la justicia por su mano y yo las admiro, sobre todo estos que van al mercadillo y voy a aplaudirles, o sea, tienen su propia ley y su propia justicia porque la nuestra no funciona, la de los payos no funciona. ¿Qué me pasó a mí? O sea, un juez ve un delito, un presunto delito de prevaricación, un juez ve que me han puesto una denuncia falsa, un juez ve que me están acosando, maltratando, un juez, le escribo yo diciendo, oye, que me van a venir por mí, un juez, Pío, le dije, oye, cuidado que van a atentar contra la libertad de expresión y me van a poner una denuncia falsa y van a atentar contra la libertad de prensa y me van a coaccionar, tengo miedo, por favor, ayúdame, señor juez, y el juez me llevo imputado porque me pusieron la denuncia falsa de injurias y calumnias, que luego pues se vio que no había ni injuria ni calumnia y que lo que decía yo era la verdad. Pero a mí la policía no me defiende, el juez tampoco, y ahora estoy pagando. Entonces el concejal, como perdió el juicio, él me ha acusado a mí de injurias y calumnias y yo demostré que la verdad, todo lo que decía yo en mi escrito, en mi artículo periodístico, y la jueza vio presunto delito de prevaricación por parte de este concejal, bueno, al abogado al que le consulté antes de publicar nada en el periódico, también lo veía claramente, él lo veía claramente que había un delito. Y me dijo, tienes que ponerlo en conocimiento de las autoridades porque es obligación tuya, entonces dije, bueno, pues yo no me quería meter en problemas y no lo puse, pero me llevaron ellos, entonces tuve que declarar delante del juez que, me dijo el juez, es que eso puede ser el delito de injurias y calumnias, si fuera mentira, pero siendo verdad, era delito de prevaricación y al final la juez acabó viendo que aquello era presunto delito de prevaricación. Pero los criminales o los presuntos delincuentes quedaron ahí libres. Entonces vino el concejal, denunciado por mí o puesto en conocimiento, yo no lo denuncié nunca, de hecho me retiré hasta el juicio para no meterme más en problemas con él. Pues dice, en venganza le voy a joder a este porque es autista, uy, delito de odio. Entonces voy a ponerle los altavoces, los bafles, la discoteca móvil a todos los decibelios enfocando a su habitación. Es delito de odio. Pero, ¿quién para los pies a un concejal? ¿A un político? Se comentaba al principio del vídeo que mi padre, a raíz de ponerse mal con el secretario del ayuntamiento, dijeron que la casa no era de él, que había sacado a mi abuelo a campo comunal, que tenía que retirar, que tirar la fachada, retirar no sé cuántos metros. Luego no le querían dejar entrar, le pusieron por la parte de atrás, decían que ahí no había calle. Malversación de dinero público. Yo siempre he pensado que había malversación, claro, de dinero público porque anda que se gastaron dinero del pueblo, de todos los vecinos, pero como aquí los jueces no hacen nada. La justicia tiene muchos papeleos, no tienen un ordenador que funcione, no tienen medios, no tienen material. Pero había malversación porque le pusieron unos tubos de hormigón para ponerle unos bolardos, para que no pudiera meter el coche, que no tenía mi padre coche, por cierto, mi padre no tenía coche. El primero que tuve coche en la familia fue yo. Pero mi padre quería dejar la puerta, porque siempre había habido puerta, un poco más pequeña, un poco más ancha. Mi padre puso el cierto permiso de obras. Luego le querían tapear la puerta, le querían tapear las ventanas. Al final, ahora tengo calle y tengo garaje. Pero durante años, un alcalde y otro, uno puso unas rocas de grandes dimensiones. Esto salió en el periódico porque lo denuncié yo. Y aquí vino la Guardia Civil y no dijo nada. O sea, a la Guardia Civil le llamas un vecino. Oye, que me han dejado mi coche dentro de mi garaje, tapeado. Me han tapeado la salida del garaje con una excavadora, unas rocas. Y la Guardia Civil no hizo nada. La justicia tampoco hizo nada, como la justicia ahora tampoco vio. Pedro Sánchez, dos estados de alarma inconstitucionales. Tampoco, ni una triste multa. Violación de derechos humanos. Estamos hablando de... Y no estamos hablando de la Alemania del bigote. No, estamos hablando de España 2020. Violación de derechos humanos y libertades constitucionales. Que esto es gravísimo. Y no le han puesto ni 100 euros de multa. Ni un juez ha visto delitos. Yo qué sé. Tú pisa una raya cuando vayas por la carretera con el coche. O estate en zona azul y pásate el tiempo y te vienen y te ponen una multa. Pero como sea un alcalde o un concejal o ya extremos, es que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? No te extrañe que Trump diga que saldría en la... Podría salir a la quinta avenida y le darse a tiros y... Y no le pasaría nada. Porque qué hace la policía contra... Y qué hacen los jueces. O sea, yo es que tenía la confianza. Siendo autista soy igual inocentón como un crío. Que cuando viese la juez... Yo es que no dije nada, porque me da miedo hablar en público. Y cuando me preguntaba la juez, pues te... Pero yo dije, va, pues al final se sabrá la verdad. Y cuando la juez vea la verdad, verá que ha habido una serie de delitos. De denuncia falsa. Denuncia falsa. Injurias y calumnias. Porque el escritor de Venencia decía que lo que escribía yo era falso de toda falsedad. Y demostré que era cierto. Atentado contra mi menor reputación. O sea, había cinco, seis, siete delitos. Y yo dije, la juez verá los siete delitos. Imputará a esta gente que ha cometido los delitos contra mi persona. Y les caerá un marrón. Que va así. Sigue de concejal. Es que es increíble. Y yo... Y en venganza, caciquil, dice, mira, vamos a enfocar... Vamos a traer la fiesta de otra calle. Porque se hace en la calle de las escuelas. Enfrente de la casa del autista. Porque queremos joder al autista. Nosotros somos el poder del pueblo. Y hacemos lo que nos sale de los cojones. Porque soy el alcalde y el concejal. Y me han puesto... Y me cambiaron la calle. Me cambiaron toda la numeración de la calle. Pues para joderme. Porque tengo yo mi negocio. Las tarjetas de visita. Los sobres impresos. Los sellos de tampón. Taquillos de caucho, etc. Todo lo tenía con el número 10. Y van y ponen el 29 porque la numeraron al revés. Para joderme a mí. O sea... Un claro delito de odio. Atentado contra mi menor. Eh... O sea... Tú vete a un hospital y empieza a tocar la bocina. O poner una discoteca móvil en el parking del hospital. No dejes dormir. Pues... Es lo que hacen... Lo que me hicieron a mí. O sea... Viene el... Todos los años el concejal de fiestas del PSOE. Y... Como es el concejal de fiestas. Hace lo que le sale de los cojones. Dice... Voy a joder a una persona autista. Porque sé que le molesta la música. Bueno... A mí me molesta... Un coche al ralenti. Aparcado a la puerta de mi casa. Oigo el coche al ralenti. Y dice... Como sabemos que le molesta. Vamos a odiarle. Vamos a joderle. Vamos a ponerle decibelios. Venga, a las cinco y media de la mañana. Venga, música. Venga. Enfócale todos los altavoces. Y le dice... Yo he visto. Estálate aquí. Estálate aquí. Enfrente. Eh... Con... Mi padre enfermo de cáncer. La ambulancia se perdió porque cambiaron... Por la... El cambio de numeración del ayuntamiento. Si se muere mi padre... ¿Quién? Ni la policía ni nadie. O sea... Es que esto es una... Luego tienes que gastarte en abogados, jueces... Y muchas veces no queda nada. Porque... Tú no cometes ningún delito... Y te empuran. Y tú cometes muchos delitos... Y no te pasa nada. Si eres político. ¿Qué le pasó? Yo qué sé. ¿Cuántos? Siete mil muertes. En... En residencias de ancianos. ¿Le ha pasado a alguien de las residencias de ancianos en España? ¿Por no trasladar a esas personas a un hospital cuando estaban enfermas? ¿Por dejarlas morir? ¿Por poner la esmorfina y dejar que murieran? No. O sea... No juzgado a nadie. Todos los días se cometen cientos, miles de delitos... Y está ahí la policía. Y me... Y luego me decían a mí... Y me hicieron creer que... Había que poner el conocimiento... ¿Para qué? Si la justicia y la policía no hacen nada. O sea... Tú estás viendo que... Este tío está violando la ley. Este tío está haciendo tal delito. Bueno... La policía ve... Aquí está el narcopiso. Aquí están trayendo droga. Aquí está el narcotraficante. Aquí está el otro. Este está pegando a la mujer. La abuelo vio. Este... Maltarte a los hijos. Luego les envenena y les mata. O sea... Pero la justicia no hace nada. O sea... Eh... Yo creo que... Tendría que haber independencia. O sea... Yo podría... Tendría que poder denunciar... A un concejal... Y que viniera la Guardia Civil y le dijera... No, no, no. Pueden ser las fiestas del pueblo. Límite tantos decibelios. Límite tal horario. Tú no puedes molestar a una persona con una discapacidad o... Con una enfermedad o con una condición diferente. Porque es delito de odio. Tendría que venir la policía y decirle... No, no. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana por ser concejal. Eh... ¿Cómo vas a ir a...? Es que... No es lógico. ¿Cómo vas a ir a...? No es lógico. Pero estas cosas pasan en España. Y nadie hace nada. Y no pasa nada. Y el otro roba. Y el... Y el otro... Corrupción. Las mascarillas. Y el Casio Coldo. Y la mujer del presidente. Y el otro es más ladrón. Y el otro... No sé qué. Y cientos y miles de delitos. Luego los... Eh...